Magnichaters Paquetes.com te presenta el hotel Alegro Playa Car Tenemos un paquete de viaje que incluye Avión viaje redondo Traslados a aeropuerto hotel a aeropuerto Noches de hospedaje elegir Y tres alimentos, desayunos, comidas y cenas tipo buffet todos los días Paga tu viaje a 18 meses sin intereses con tarjeta vancomer Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada ¡Suscríbete al canal!